bueno ahora comienzo la segunda parte ya expliqué más o menos la primera esta que ustedes estaban aquí déjenme enlazar este es mi tutorial estoy enlazando cada vídeo después que había quedado yo una vez puesto estos ángulos lo voy a explicar ahora en la segunda en la segunda parte en la segunda parte este es el tubo y esto viéndolo por arriba más o menos es un plástico en v un perfil plástico en v que es viene quedando acá adentro esto que ustedes ven aquí son dos piezas de taco esto parece esto es esto es para sellar la parte superior donde va el motor del motor va acoplado aquí sin pasante va acoplado en esta en este en este en este tramo aquí va el motor un motor de alta revolución de 3200 de entre entre 2500 hasta 3000 200 rpm de 6 volt lo pueden conseguir entonces esto es un tapón que va encajado en en esta parte que está aquí para que no sale el agua no va a acoplamiento con no hay interacción con el motor y acá adentro se crea una cámara de líquido y como esto va a tener unos orificios pequeños a ángulo de 45 grados que fue lo que yo le expliqué anteriormente aquí van a tener los orificios los orificios van a estar aquí con respecto esto adentro si hay que hacerlo de esta forma para que esta es la parte del líquido que va a subir para arriba para pulverizarlo porque como es alta alta velocidad lo que va a salir por los orificios es casi una pulverización de agua con el medio y entonces esto es lo que representa el líquido por la pared para arriba esto va sellado y en la parte abajo que es por donde absorbe esta pieza que ustedes ven aquí es redonda también pero ya esto esto es adentro de la cámara y déjenme ponérselo más esquemático para que lo vean cuál es la idea queda como si fueran unas paletas adentro pero en ángulo de 45 grados viene quedando así adentro de de la cámara para que pueda elevar el agua por las paredes y lo centrifuga tirándolo a alta velocidad para afuera entonces esto es una pieza plástica que va a entrar aquí pero redonda igual que el tubo es una pieza plástica que va a entrar así igual pero con 8 orificios también en ángulo de en ángulo de de 45 grados déjenme ver si lo logro pintar aquí para que lo vean esta pieza se las voy a pintar aquí para que déjenme ver si la electricidad más chiquita más chiquita para que vean la idea lo que Alemania Live está transmitiendo a todos ustedes aquí aquí está esto es para la parte abajo esto es para la parte abajo del motor déjenme ver si lo pongo más para que lo vean esto es la parte esta es la el tap es como si fuera un casquillo como si fuera un casquillo la misma división déjenme ver la misma división a 45 grados todos a 45 grados lo que voy a hacer ahora este esto abajo y aquí creo que me refiero yo un barreno de 4,7 4,6 la barrena que tengan en estos espacios que están aquí como si fuera un tapón pero barrenado en 8 así está es un tapón esta pieza entra aquí y con un espacio para acá abajo va a quedar otro espacio que se lo voy a explicar ahora en el otro mini tutorial para por parte esta es la parte 2 esto va encajado aquí que es esta pieza cuando ustedes la miran así es un casquillo que entra con esos barrenos y hay un espacio abajo también el tubo para ponerle el hiperlente 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 déjenme voy para voy para la tercera parte de la tercera parte